Almería, ubicada en el sureste de España y abierta hacia el mar Mediterráneo, ha sabido aprovechar sus condiciones climáticas para convertirse hoy en la máxima productora de hortalizas cultivadas bajo plástico del mundo, con una superficie blanca de aproximadamente 30.000 hectáreas. Sin embargo, este crecimiento ha venido marcado por el abuso de productos químicos y hormonas que han disminuido el valor nutritivo del fruto y han creado plagas más resistentes. A finales del siglo XX, los consumidores comienzan a exigir productos de mayor calidad, más limpios y más seguros. Frente a esta situación, en 1995, nace la empresa almeriense Agrobio, con la intención de dar una respuesta eficaz a este problema, apostando por la biopolinización con abejorros. Nunca antes otro insecto había hecho una conquista igual del mercado. Agrobio se ha propuesto repetir este éxito experimentando en otros cultivos como el calabacín, pimiento, berenjena, fresa y frutos con hueso, entre otros. Sin embargo, seguían usándose los químicos para el control de plagas. En 2007 se anuncia una alerta sanitaria que cierra las fronteras europeas a los productos españoles. Se declara la crisis del pimiento. Los agricultores no tienen más remedio que desaparecer o adaptarse a sistemas de control biológico. Estratégicamente, este hecho es lo más importante que ha sucedido en el desarrollo tecnológico de la agricultura intensiva, dando lugar a la revolución verde almeriense. Agrobio es una empresa de vanguardia que apuesta por la producción integrada. Un método sostenible que favorece la producción y formación del insecto y reduce al máximo el contenido de sustancias químicas del producto. El nuevo mercado emergente requiere de estudio y conocimiento. Por ello, Agrobio potencia su departamento de IMAS-D, un equipo de expertos joven y abierto a nuevos proyectos que consigue ir un paso por delante, investigando y desarrollando nuevos procesos y tecnologías de vanguardia, usando siempre los insectos específicos de la fauna autóctona. Agrobio produce insectos en la biofábrica, donde la tecnología punta y un cualificado equipo de producción recrean el ciclo de vida de los insectos beneficiosos bajo sistemas controlados que optimizan su multiplicación. Agrobio trabaja con éxito en proyectos para el control biológico del tomate. El departamento de IMAS-D, asociado a investigadores reconocidos, consigue en tan solo dos años controlar la tuta absoluta, la mayor plaga del tomate en el margen mediterráneo de Europa y África, mediante su depredador natural, la tricograma Akaea. Nunca antes un equipo de investigadores había ofrecido y puesto en marcha una solución igual en tan poco tiempo. También desarrolla el proyecto de plantas Bunker, que consigue mejorar el tiempo de implantación del insecto en el cultivo, favoreciendo su adaptación y su rendimiento. Su último gran éxito ha sido el proyecto Suelta de Nesidio coris tenius en semillero. Un método altamente eficaz de control biológico en tomate y berenjena que produce insectos de alta calidad con tecnología IMAS-D propia. En colaboración con la empresa Almeriplant, referente en producción de plantas hortofrutícolas, este proyecto garantiza la máxima eficacia en plantas bioprotegidas, consigue productos de calidad más limpios y más seguros. El control biológico es un proyecto sostenible que reestablece el equilibrio natural que siempre ha existido. Un sistema que asegura y garantiza la capacidad productiva que protege los cultivos al que maneja las plantas y al consumidor. Gracias a la cercanía y la confianza con nuestros clientes, podemos trabajar juntos por un compromiso con el medio ambiente. La prueba de nuestro éxito es que en Almería más del 70% del cultivo intenso bajo plástico utiliza ya insectos para la agricultura, produciéndose un incremento de nuestra cuota de mercado a nivel nacional e internacional. Almería se ha convertido en un referente mundial sin precedentes, con Agrobío como productor de más de un tercio del mercado mundial de biopolinización. Agrobío es la empresa de referencia en España y lucha por la implantación del control biológico a nivel mundial, por una producción agrícola sostenible y unos productos más sanos.